Ahora Ya Ay, ¿qué haces? Y tres Tres Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa y si la contabilidad es tu problema invítame a hacerla a tu solución. Bienvenidos a un nuevo espacio y si eres emprendedor, este video es para ti. ¿Cómo pagar un solo impuesto? ¿Puede ser eso posible? Si eres un emprendedor o estás pensando en crear empresa este video, indudablemente, es para ti así que quédate conmigo. Para nadie es un secreto que la reforma tributaria trajo muchas sorpresas con ventajas y desventajas y vamos a hablar de 10 puntos importantes del régimen simple. Sí, régimen simple, como su nombre lo dice, es totalmente simple ¿Qué pretende unificar y dar algunos beneficios? Unificar impuestos como el impuesto de renta y el impuesto al consumo y dar beneficios como el no pago de algunas responsabilidades en nómina. Así que empecemos con el primer punto. Lo primero, muy importante puedes pertenecer de manera voluntaria Dos, si es régimen simple o el régimen común, no importa en este momento no habrá exclusividad para ninguno de los regímenes y tú puedes acceder al régimen simple de manera voluntaria. Tres, como ya lo he dicho, este impuesto lo que permite es unificar el impuesto de renta con el impuesto del consumo. Cuarto, tenemos muy en cuenta que para calcular algunos impuestos también se tiene en cuenta los gastos, los costos pero en este caso y en el impuesto simple vamos a tener únicamente en cuenta los ingresos. Cinco, eliminación de aportes en nómina Sabemos que los aportes en nómina que están relacionados con SENA, por ejemplo, y todos los demás pues tienen una suma de nueve puntos y esos nueve puntos tú te verías totalmente exonerado si de manera voluntaria accedes al régimen simple El tema del IVA, tanto los peluqueros como los tenderos no tendrán la responsabilidad del IVA. El formulario que se venía manejando para la declaración de renta, por ejemplo, de régimen ordinario para las personas que decidan acogerse al régimen simple Ahora, estos dos últimos puntos ¿Cuál es uno de los principales requisitos para yo poder pertenecer al régimen simple aparte de querer acogerme de manera voluntaria? Pues primero que tus ingresos sean hasta 80 mil VT's, voy a dejar aquí el valor en pesos y la última muy importante es ¿Cómo se pagará? Se pagará mediante anticipos bimestrales, es decir cada dos meses y se reportará de manera anual Espero que este video les haya sido de muchísima ayuda Si estás considerando cambiarte al régimen simple o si estás pensando crear empresa bajo este régimen no olvides comunicarte conmigo a través de info arroba dianacorrea.com Ya tenemos dominio y pronto estaremos lanzando nuestra página web Así que si tienes dudas y quieres que te acompañe en este proceso no olvides comunicarte conmigo mediante ese correo También informarles al final de este video que estoy próxima a sacar algunos cursos El primero de ellos es un curso relacionado con nómina Para todos los estudiantes y emprendedores que tienen muchísimas dudas respecto a nómina pues me escriban también a info arroba dianacorrea.com porque allí les estaré informando de qué va el tema de nómina Lo importante para mí y según mi experiencia es el tema práctico casos que se vean realmente en la vida laboral Eso es todo No olvides suscribirte darle like y comentar qué más dudas tienes acerca de este régimen simple y yo trataré de contestarlo lo más pronto posible No olviden que con Dayana Correa Emprender siempre será más fácil y nos vemos en la próxima ¡Chao!